Los comunales del municipio de Arauca se encuentran preocupados por el atentado que sufrió la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Sector de los Pechos en la vereda Monserrate. Solicitan a los actores del conflicto dejar por fuera a los comunales. Pues nosotros como comunales casi durante todo el periodo de esta institución hace más de 30 años, mucho más de 30 años, pero hablemos de los últimos 20 años siempre, hemos tenido ese estigma. Un estigma que no nos corresponde porque el conflicto armado es de Corte de Seguridad Nacional y él es quien tiene que brindarnos la seguridad a nosotros. De manera que nosotros como comunales sí hemos rechazado el evento correspondiente a la compañera Sandra Gaitán, presidente de la vereda Los Pechos en el municipio de Arauca. Y como ella hay una cantidad de compañeros y más que esa cantidad de compañeros son las amenazas que nos han hecho un grupo insurgente al decir que tiene que matar 300 personas, entre eso la gente, algunos líderes de Arauca. El presidente de Ausojuntas del municipio de Arauca, Orlando Barahona, le hizo un llamado a los defensores de derechos humanos para que le volteen la mirada a Arauca. Por lo tanto yo lo que sugiero es a los organismos de derechos humanos, organismos internacionales, que tanto la pasen en Arauca, que tengan la amabilidad y caractericen mejor esta situación en Arauca. Arauca tiene un conflicto de guerra y fuera, eso se ha escalado con esta violencia todo lo corrido este año, y para eso se exige uno no solamente corredores humanitarios, sino también unas medidas más precisas y que se tome Arauca como un caso especial, porque estamos peor que el Catatumbo, pero no nos han visibilizado ni a nivel nacional, ni regional, ni local. Mientras tanto todos calladitos, miren nomás la cantidad de atrocidades que se han cometido en Las Vegas, del río Lipa, del río L, y calladitos todo el mundo, estamos sometidos al miedo, amordazados en nuestra boca, amordazados en nuestra capacidad de disentir y de pedir para Arauca otro futuro diferente. El líder comunal aseguró que si alguna persona o autoridades tienen pruebas contra algún líder comunal que tenga vínculos con algún grupo al margen de la ley, para que los denuncie. Entonces si pedimos una seguridad humana que vaya incluido no solamente la seguridad democrática, sino también todo lo que tiene que ver con que el líder o la persona que pide por una carretera, pide por los derechos de los servicios públicos, los derechos sociales, unas mejores condiciones de vida, el empleo, que a nosotros no se nos estigmatice por esto. Ahora si algún órgano de seguridad, si alguna institución tiene pruebas que alguno de nosotros pertenece a algún grupo armado, pues entonces que judicialicen dentro de un Estado de Derecho, ese es el mecanismo de utilizar, pero el mecanismo de la barbarie, el mecanismo de estar amenazando que van a matar 300 por Dios Santísimo, los comunales son una institución de la no violencia, eje y fundamento de la soberanía popular y de la democracia participativa por el desarrollo de los pueblos. Entonces nosotros sí queremos hacer un llamado no solamente al pueblo araucano, sino a los violentos, que arreglen sus conflictos ellos, pero que nos permitan a nosotros ejercer nuestra dinámica a favor del pueblo. Los comunales se reunieron con el fin de hacer claridad a la denuncia hecha en un medio de comunicación radial en la capital araucana. Pues mire que estamos exactamente en esta reunión informal para luego desplazarnos hacia la oficina de Asojunta y marcar la trayectoria que vamos a realizar, no solamente como denuncia, sino hacerle claridad a los organismos internacionales de derechos humanos, hacerle claridad a los medios para que cuando una fuente irresponsablemente saque una información, pues que esa fuente tiene que respetarse, pero que salga a hablar ante la opinión pública a alguien que tal vez no tiene nombre, que tal vez no tiene cédula, que tal vez no tiene ni sincar ya en este momentico, entonces enrarecer el ambiente y crear un ambiente de zozobra. Entonces queremos la paz para Arauca, yo creo que los medios de comunicación han sido muy serios y responsables hasta ahora, pero con esa salida nos dejaron pisando un conchero, como se dice en términos coloquiales. Para los comunales, le preocupa la amenaza que existe por parte de las disidencias de la FARC, donde anuncian que asesinarán a 300 personas. Pues póngase a pensar usted que con semejante amenaza que van a matar 300, y los que hemos sufrido la violencia en los últimos 30 años, los que hemos estado desplazados, los que hemos sido puestos presos en capturas masivas, pues no es que uno va a dársela de guapo porque miedo tiene todo el mundo, que uno se los aguante y coma callado es otra cuestión, pero obviamente el ambiente de zozobra entre los líderes y entre la población es grande. Los líderes comunales del municipio de Arauca le exigieron al Gobierno Nacional que les garantice la seguridad a cada uno de ellos.